Durante esta semana, producto de una investigación que inició el año pasado, se completaron seis arrestos de personas presuntamente involucradas en la impresión de dinero falso en el condado de Charlotte. Spencer Parr, de 40 años, Andrea Macher, de 37, Daniel Shirley, de 25, fueron detenidos en 2017, pero la investigación continuó hasta que se completó el grupo, compuesto por Sherina McCurdy, de 33, Kenny McCurdy, de 34 y Sheena Flonholz, de 35. Ellos tenían en su poder más de 7 mil dólares falsos, impresoras, escáneres, tinta y papel.